Bien, seguimos en Tribunales de Lomas de Zamora, vamos a escuchar a la familia para que nos informen cuál es la situación. Escuchamos a Lidia. Bueno, hoy se dio condenatoria para Luis Fernando Oriolo. Estamos esperando el miércoles, que va a ser la sentencia, y esperamos con mucha ansia que sea cadena perpetua. Pero también queremos exigir estar adentro de una sala, que nos comuniquen, porque somos víctimas, somos familiares de la víctima, y no nos pueden vulnerar nuestros derechos y dejándonos afuera de todo esto. Nosotros no somos alguien del público que está mirando de afuera o acompañándonos, somos la familia y tenemos derecho a que nos den la sentencia en una sala. A más allá de que estoy conforme, mediantemente, pero voy a estar más conforme cuando realmente se le dé la sentencia de la perpetua, perpetua para Luis Fernando Oriolo. ¡Justicia para Estefani! ¡Justicia! 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 ¡Justicia para Estefani! Queremos agradecer a todos los compañeros, la familia ha llegado, y que vamos a seguir de pie el miércoles. Vamos a volver a venir acá para que le den perpetua a Oriolo. Queremos exigir también, de parte de la familia, de parte mía, estar adentro, en sala, adelante de los jueces, que nos miren a la cara, y que nos digan que Luis Fernando Oriolo se le da la sentencia de cadena perpetua, para que Estefani pueda descansar en paz y la familia esté más tranquila. Para que sus hijos sientan que hay justicia. Para que sus hijos, para que el día de mañana su bebé, que cuando esté crecida, sepa el horror que le hicieron a la madre, porque hay una criatura que todavía no sabe nada, porque era bebé. Un añito tenía Juli. Hoy por hoy tiene ocho años. Y hay que explicarle a esa criatura lo sucedido. Y quiero explicarle de que hubo justicia. Por eso estoy exigiendo justicia para Estefanía, para mis nietos, para los cuatro.